Música 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 Joder, que triste que esta semana no llorevo su Quisiera daría recuperatoria, igual que No se con que mas iba a haber recuperatoria Esta semana, pedido a haber recuperatoria Uuuuuu No me acuerdo con que iba a haber recuperatoria Se que iba a haber recuperatoria Pero no se cual, ahora mismo Música 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 Último capitulo, Rin se separa de Manchi Se quiere infiltrar en la otra lado que va a pasar al otro lado De la puerta Joder, busca A Los señores que cuidan de Osea que pasa, hacían pasar a la gente Osea que una vez la pillaron, que fue un tristoria que pillaron Que intento ayudar a una Prosti Intento ayudarla Pero Pero claro, se dan cuenta y acaban matandola Dicen Oye asistir, vais a tener que asistir para ver su muerte Pum Me cortaron la cabezita En fin, fue tenso el capitulo, fue tenso eh Tuvo que hacer todo lo que le dijo la señora La señora De su Para que parecía su hermano Y todo Fue Increíble Super En fin Fue muy Muy buena entusión Bien pensado por parte de Rin De la esposa del otro Que se ayudó En fin No se Me flipo el capitulo Se me pasó rapidísimo Te lo juro En fin Capítulo número 10 Bueno, 10 Acto 10 Bestia, bestia Manji Que quiere seguir la trampa Pero no tiene factura Shori y el mal Que ha aparecido en frente a Manji Shori Dice Que recibirá la mayor cantidad de facturas posibles Sin embargo hay condiciones para eso Por otro lado Hyaku Que perdió su brazo y se volvió carnoso Aparece ante Hyakuji y Mariji Que planea matar a Akashisa nuevamente Como me mates a mi rubia Como me mates a la waifu rubia Mueres 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 Te mata Manji Te mata Manji Yo no se te que te va a matar En fin Vamos viendo la rubia creo yo Sangrando? Vale Manji Ahhhh What? Que le corte el brazo a Manji Está abusando Está Está siendo golpeada en esa rupita ¿Este sueño? ¿Este sueño? ¿Este sueño? ¿Este sueño? Ahhhh ¿Este sueño? Por favor Por favor Que no muera mi rubia Que la quiero Igual que este anime Harry La quiero por favor No me mates a la rubia Que es lo mejor que hay por favor Por favor En fin No en serio me encantan las rubias O sea Aparecí yo yo que sé Dos capítulos tres Y me encanta expresiones Con hasta la próxima Me cagó suña ni